Pues buenas tardes a todos, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europolensia Lays 4. Antes de empezar acaba de salir como el reporte del año de Paradox y os voy a resumir muy rápidamente qué es lo que trae para que tengáis una idea de qué tal le va a Paradox. Y en general deciros que le va muy bien, han sacado incluso más beneficios que el año pasado. No una burrada, pero un poco más de beneficios en el último cuarto de 2019 comparado con el último cuarto de 2018 y sobre el general del año, pues como digo, un poquito más de beneficios. Lo más destacable es compraron Hare Prime Games, que es el estudio que hizo Battletech, que están desarrollando ahora otro juego, ya veremos cuál es. Y en principio este año esperan llenarse bastante los bolsillos con juegos como Crusader Kings 3 o Vampire The Masquerade Bloodlines 2. En general dicen que los mayores ingresos del último cuatrimestre se deberían a Battletech, 10 Skylines, EU4, HOI4 y Stellaris. Y luego a nivel de algo destacable deciros que se han integrado en el Xbox Game Pass, que es una suscripción mensual, creo que cuesta como 10€, y te viene ahí el Stellaris, HOI4, el Europolens 4 y el Imperator Rome. Y aparte nos confirman que efectivamente estuvieron probando o están probando un sistema de suscripción para EU4 con el cual se desbloquean todos los DLCs, así que veremos si nos lo acaban enseñando, ¿vale? Además nos dicen, al final del último cuatrimestre, tras una serie de actualizaciones, Imperator Rome ha alcanzado el máximo, bueno, la mayor cantidad de jugadores simultáneamente jugando desde el lanzamiento y el juego se ha movido desde análisis muy negativos a críticas muy positivas en este tema. Así que bueno, Imperator Rome ya es un buen juego, hablaremos de ello en otro vídeo. Dicho esto, esta rápida introducción para que tengáis un poco de idea de qué tal le va a Paradox, vamos ya con el diario desarrollo. Empieza anunciándonos una nueva mecánica y luego el resto son cambios de calidad de vida y hay un poquito de cambios también sobre mecánicas de fondo del juego y grupos de ideas y no sé qué más hay, pero bueno, ahora lo veremos. El primer cambio de todos es básicamente la posibilidad, esta va a ser una mecánica nueva que es de pago, ¿vale? Necesitaremos comprar la expansión para poder tener acceso a esta mecánica. Se llama Introducir un nuevo heredero y nos va a costar 20 de legitimidad y 20 de prestigio, ¿vale? Tiene bastantes requerimientos, no tenemos que estar en regencia, no tenemos que estar en guerra, tenemos que tener un prestigio positivo y al menos 90 de legitimidad. Así que bueno, es una forma bastante segura de asegurar nuestra sucesión, si somos una monarquía, si somos república obviamente no podremos hacer esto, al menos nada similar. Y bueno, aparte pues con un cierto peligro, ¿no? Porque nos daña bastante la legitimidad y el prestigio, pues podemos asegurar nuestra herencia en una casa menor de nuestro país que tendrá una reclamación débil, o sea que no es la panacea, ¿vale? No lo veo especialmente roto porque como digo es bastante arriesgado. Aparte si os fijáis bien en la pestaña, en las pestañas de arriba, ¿vale? En las alertas, hay dos nuevas alertas, no sé si se percibe bien, que son como alertas de repúblicas, es porque es un arte que todavía no está ahí, ¿vale? Están utilizando ese de placeholder, un poco de... están, bueno, aguantando un poco la situación. Y bueno, veremos de qué son esas nuevas alertas, no nos lo han querido decir en este diario de desarrollo, así que bueno, lo veremos en el futuro, ¿vale? Eso que hay nuevas alertas y... y eso, nueva mecánica de introducir un nuevo heredero, ¿vale? Si estamos en una situación comprometida, pues quizá nos salve un poquito el culo. Aquí estamos viendo, por cierto, un mapa de España, un mapa de la península ibérica, ¿vale? En el cual se observan nuevas provincias, así nominalmente yo diría que Jativa o Sativa, creo que es Jativa en español, no lo sé, 100% seguro, ¿vale? Ya hay nuevas provincias por ahí, ya vimos que había algunas en Portugal, pues también hay en Castilla y en Aragón, son bastante bienvenidas. Y la nueva novedad que nos introducen aquí es que a partir de ahora, cuando pasemos el ratón por encima de los escudos, en el juego de cualquier escudo en general, se resaltará el país sobre el que estamos pasando el ratón. En este caso vemos cómo estamos pasando el ratón por encima de Aragón y se resalta, pues, todo el país de Aragón, todas sus fronteras, todas las provincias que son parte de Aragón. En principio esto va a pasar sobre todos los escudos, salvo algunos escudos muy concretos, como el que habrá arriba a izquierda de la pantalla, que es el nuestro, el del país con el que estás jugando. Así que eso, pues, una novedad curiosa. Luego, otra novedad de calidad de vida, aquí lo estáis viendo, la posibilidad de hacer core en todas las provincias de golpe. Lo estamos viendo que está abajo de la pantalla del todo. Me gustaría que estuviera más cerca, me gustaría que estuviera por arriba en realidad, porque es donde están todas las opciones de hacer core, de hacer núcleo. Pues bueno, ahora tenemos la opción de, de un solo clic, hacer todos los núcleos, así que esto bastante bienvenido. Y vemos cómo están reborqueando la interfaz, la están rehaciendo para introducir las mecánicas de la capacidad de gobierno, como podemos ver por la parte izquierda, y de la nueva administración, ¿vale? Así que bueno, interesante esto por otro lado. La siguiente novedad tiene que ver con los objetivos de misiones. Bueno, y aquí no se ve del todo bien. Pero bueno, ahora podremos ver, no sé si se ve del todo bien, abajo a la izquierda de la imagen, hay como distintos escudos, y la idea es que ahora vamos a poder ver las misiones de nuestros vasallos, ¿vale? Si hacemos clic en el árbol de misiones, pues abajo tendremos disponibles las misiones de nuestros vasallos, y si hacemos clic en ellas, pues las podremos ver. Así que bueno, interesante, otra cosa que no se podía hacer hasta el momento, pues la vamos a poder hacer. En la misma línea, pues yo creo que esta es quizá la novedad más interesante de cara a las misiones, y es que vamos a poder seguir un poquito mejor cuál es el progreso que llevamos dentro de las mismas, ¿no? Ahora cuando pasemos el rotón por encima de los objetivos de la misión, podremos ver qué cantidad de provincias tenemos, ¿vale? Del total del objetivo, qué cantidad de provincias tiene nuestro vasallo del total del objetivo, y que van a calcular mejor, pues en principio, qué parte tenemos de verdad de lo que nos pide, de los requerimientos que nos pide el objetivo. Otra novedad es bastante interesante, y es que ahora vamos a poder ver la edad de los generales y de los almirantes, obviamente, de los conquistadores y de los exploradores, como es lógico. Y, bueno, aparte de poder ver la edad, vamos a poder, desde la pestaña del ejército, vamos a poder hacer que dejen de liderar algunos ejércitos, ¿vale? Para, bueno, poder gestionarlos un poquito mejor. Y luego, aparte, como digo, vamos a poder ver la edad de los mismos. Y esta edad nos va a servir, obviamente, pues para traquear mejor qué queremos hacer con nuestros generales, ¿no? Si son muy mayores y sabemos que van a palmar, decimos que igual es momento de echarles e introducir un general más joven, o simplemente, pues eso, tener mayor información sobre la edad de nuestros generales. Entonces, aparte, nos han dicho que ya se va a eliminar aquello que le pasaba a los reyes y los poníamos a los generales y a los herederos, que es que si un rey era general, tenía doble check para morirse, ¿vale? Por ser rey y por ser general. Eso que estaba bastante roto. Y los jugadores, obviamente, abusábamos de ellos y queríamos que nuestros generales muriesen. Así que eso ya no va a pasar, solo tendrán un check, como cualquier otro personaje que tengamos en el país. Y evitaremos, pues, que mueran con tanta facilidad o que podamos abusar de ellos si queremos deshacernos del rey. Ya no nos servirá de tanto ponerlo de general. Bueno, más novedades son nuevas tradiciones e ideas para Dinamarca. La primera nos va a dar 5% de durabilidad de barcos y un 10% de modificador de impuestos. El bonus por completarlas va a ser un 10% de reunión naval, algo así, como de conseguir una pelea. Engagement, no sabría reducirlo ahora. La primera idea será legado de los gobernantes nórdicos, 10% de daño por choque extra. La segunda será bornescap, que será un 20% de manpower extra y un 20% de navegantes extra. Tradiciones navales antiguas, 10% de naval extra y 5% extra de probabilidad de desenredarse. La siguiente idea es rente-camer, menos 15% de costo de edificios. La siguiente es clave-camer, menos 15% mantenimiento naval. Puertos expandidos es la siguiente, más 50% del límite de fuerzas navales. Y finalmente, den las que lob, que es menos 1, de malestar global. Bastante, bastante, bastante bestia. Y bueno, por último, un montón de cambios de equilibrio, sobre todo a temas de gobernanza, de coste de gobernadores, de coste de administración, etc. Un montón de cambios de números que no me parece muy interesante entrar al detalle, porque como digo, hasta que salga el parche, pues aún queda bastante. Y no tiene mucho sentido por no saber al detalle, pues todo lo que está cambiando, ¿no? Porque, como digo, esto puede cambiar de cara al futuro. Y bueno, vemos ahí cómo están la posibilidad de ver cómo se revuelven en los vasallos o algo así. Interesante. Finalmente, deciros que la semana que viene parece que ya nos van a enseñar por fin cómo es el nuevo sistema de mercenarios. Tengo muchas ganas de verlo, la verdad, porque es un sistema que viene haciendo unos teasers pues prácticamente un año del mismo. Y a ver cómo ha quedado. Yo lo que espero particularmente es que sea como Crusader Kings 2. Así que bueno. O como Imperator Rome incluso, ¿no? Sin verlos en el mapa, imagino, a los mercenarios. Así que entonces, esto es todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.